Trabajadores administrativos de la Universidad de Carabobo decidieron este jueves 3 de octubre mantener el horario conflicto de tres horas que tienen durante más de seis meses en esta casa de estudios. Por segunda ocasión, la directiva del Sindicato de Empleados de la UCE convocó a sus agremiados para decidir la continuación de este horario que afecta las labores administrativas de la institución. En este sentido, Pedro Lazio, presidente de la Asociación Sindical, señaló que radicalizarán a partir de ahora el conflicto. A partir de este momento, el horario de conflicto se muda para acá, para la sede del rectorado. Irá acompañado con ciertas acciones, ciertas acciones que nos las vamos a reservar, que a medida que vayan pasando los días, ustedes irán viendo las acciones que se irán tomando. Vamos a aprovechar la oportunidad de llamar las elecciones, elecciones rectorales. Este es un problema que hasta que no tengamos resuelto el problema de las elecciones rectorales, creo que estructuralmente no se resuelve esta problemática. Nosotros queremos que se le dé el mismo trato a todos esos trabajadores, mediante una evaluación de desempeño, si lo quieren hacer, conjuntamente con nosotros, y vamos a dárselo también a los trabajadores que no fueron favorecidos. Explicó de qué manera cumplirán esta nueva acción de protesta. Los trabajadores de las facultades van a estar aquí en la sede del sindicato, cumpliendo sus tres obras a manos caídas. Los compañeros de rectorado estarán sus tres obras. Los de las áreas asistenciales tienen que estar en sus sitios asistenciales, porque ellos trabajan con salud, igual que las áreas educacionales no pueden dejar a los niños sin la clase. El dirigente gremial señaló que se mantendrán en acción de protesta en la sede de rectorado. Hasta tanto, las autoridades no den una respuesta a sus reclamos. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.